Asambleísta Silvia Salgado. Compañero Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, de las intervenciones que me antecedieron, los argumentos dan cuenta de que el deporte es innegable su concepción humanística. Creo, ante todo, que la norma que está en debate debe responder en lo fundamental a algunas inquietudes que se traducen en problemas sociales, que se traducen en una historia que hay que vencerla y superarla. En ese sentido, quisiera entender de que esta norma debe responder a la pregunta de cuál es el rol del Estado como promotor del deporte. ¿Qué está garantizando esta ley para que la recreación sea una política de Estado y que esté inscrito dentro de las políticas sociales? Esta norma también debe responder a garantizar la democratización y el acceso a la recreación y a la actividad deportiva de toda la población en igualdad de condiciones. Estamos, entonces, definiendo una ley que tome el interés de masificar la gestión y la práctica deportiva, que superando ese paradigma competitivo, el Estado garantice el acceso a los más amplios sectores de nuestra sociedad. Estamos también demandando de esta ley una respuesta que permita articular las políticas que se rigen a nivel internacional con las que se determinen como políticas de Estado. Estamos pretendiendo dar una respuesta a que condiciones de inequidad y de exclusión, porque sólo hablar del deporte implica saber que existen sectores excluidos y que tienen el grado de masculinidad que se da a la mayoría de deportes. Es entonces que inicio planteando una sugerencia a la Comisión Especializada respecto al ámbito de la ley. No puede entenderse que esta esté restringida únicamente a las personas vinculadas al deporte, vinculadas a la recreación y vinculadas a la educación física. Esta ley debe proteger y regular el deporte, sí, la recreación, sí, la educación física, sí, pero de todas las personas, de todas las comunidades, de todos los colectivos, de los pueblos, de las nacionalidades, en el territorio nacional, entendiéndose también que debe incluir a regular a las organizaciones deportivas y a las instituciones. en segundo lugar, compañeras y compañeros asambleístas, me parece fundamental que en los preceptos fundamentales de la ley se defiende lo que ya en intervenciones anteriores se había precisado, que todas las funciones del Estado deben tener el objetivo de garantizar la práctica del deporte como parte del desarrollo sociocultural de nuestro pueblo. Esta es una necesidad y una expresión innegable también cuando a través del deporte se te satisface la necesidad de la participación, se te satisface la necesidad de la expresión, de la comunicación, de las manifestaciones culturales y de la identidad misma de nuestro pueblo. Y otro de los aspectos fundamentales que la práctica del deporte debe asegurar a la población es el desarrollo físico y mental, lo que acá se decía ya, en procura de un equilibrio dinámico y satisfactorio que no es otra cosa precisamente que garantizar condiciones de salud. A lo largo de la ley, lo que nosotros hemos podido tener una lectura es de que va en los últimos capítulos apenas se empieza a describir las generalidades de la norma. Ante todo, pienso que es fundamental que el orden de la estructura de la ley nos permita identificar los derechos como el objeto mismo y la razón de ser de esta norma. Y por eso es que en el título dos, señor presidente, me parece importante el que no se haga la diferenciación que da una lectura realmente contradictoria cuando habla de los derechos y deberes de las personas y deportistas, haciendo asumir un poco como que los deportistas no son personas. En el capítulo uno de este título, indica sobre las condiciones del deportista y en el capítulo dos sobre las condiciones de las personas. Quiero entender entonces que la intención es diferenciar entre las personas personas que practican el deporte de alto rendimiento y aquellas que hacen deporte con fines recreativos, pero precisar que en los dos casos se trata de personas. Uno de los puntos que me parece fundamental que esta norma debe definir y que ya se ha tocado acá también, es en cuanto a la sección del régimen de utilidad pública de las federaciones deportivas provinciales. Es preciso agregar un artículo que defina la condición de utilidad pública de las federaciones deportivas provinciales. Al margen de entender que esta definición debe estar incluida dentro del código civil, es importante entender y comprender que estas federaciones provinciales deben superar esa condición de promover únicamente el interés de sus asociados y por el contrario responder al interés general. A tener un reconocimiento social de la labor de la entidad, a responsabilizarse de la ejecución de políticas públicas, de acogerse a los beneficios fiscales y por tanto también a los mecanismos de control económico, que en otras palabras es la rendición de cuentas de sus actividades para el cumplimiento de sus fines. Pero existe un problema central que con las intervenciones dan cuenta de que la propia norma estaría dando una discrecionalidad a las hoy federaciones deportivas provinciales. Y si entendemos que la ley se hace para cumplir todos, yo creo que esta discrecionalidad nos pone en un problema cuando inclusive, ya se ha dicho acá, en una transitoria, se da un tiempo perentorio para que soliciten de manera voluntaria acceder al pertenecer a este régimen, sin embargo, de compartir las mismas atribuciones y las mismas competencias de lo que se plantea acá como alternativa, cuando así lo rechacen, de un directorio, de una directiva provincial que reemplace a estas federaciones cuando no accedan al régimen de utilidad pública. Esta ambigüedad de la ley puede ocasionar problemas. Por lo tanto, solicito el de que si por un lado se pretende respetar la autonomía de las organizaciones que vienen funcionando y la necesidad de crear una instancia pública que regule, que dé cuenta de ejecución de políticas públicas, que dé cuenta inclusive del interés del Estado de facilitar el apoyo técnico y financiero, debería de manera clara y precisa de marcarse. Otra de las cosas que me parece importante destacar es aquella de la representación de los organismos como las ligas barriales, las ligas parroquiales y con algo de sorpresa incluido lo que en los artículos finales inclusive se habla de ligas rurales. Yo creo que hay una confusión o se trata o se trataría entonces de crear nuevos organismos toda vez que las ligas parroquiales son también del sector rural. Y si es que esa es la intención debería ser organismos también sujetos o beneficiarios de los ingresos del Estado a fin de garantizar la equidad en todos sus niveles y en especial al sector rural que hoy a través de esta norma debe ser incorporado y debe ser incluido lo que no ha pasado en el pasado. Gracias. Gracias.